Pataglia al día. ¿Cómo combates el estrés de tus colaboradores? Un reciente estudio elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social, SUCESO, determinó que el 67% de la población activa chilena, es decir, 2 de cada 3 trabajadores, presenta alguna enfermedad laboral causada por trastornos de salud mental. El trastorno de salud mental más habitual es el síndrome de fatiga laboral, conocido también como síndrome de burnout o síndrome del profesional quemado. Este síndrome produce síntomas tales como dificultad para dormir, preocupación excesiva, falta de concentración, irritabilidad y desmotivación, cansancio extremo y alteración del apetito. Los especialistas en salud laboral también enfatizan que el burnout puede reflejarse en cuadros de ansiedad, tristeza e impulsividad, acompañados incluso de tendencias suicidas en los casos más extremos. Al respecto, los expertos internacionales en gestión de personas y de talento explican que las empresas deben implementar nuevos programas de coaching y asesoría que ayuden a los trabajadores a controlar mejor sus emociones. Esto implica trabajar a partir de los siguientes principios. Saber cómo nos afectan las situaciones y cómo nos encontramos emocionalmente nos ayudará a anticipar conflictos, administrar mejor la atención del trabajo y entregar respuestas más adaptativas. La transparencia y sinceridad para comunicar nuestros pensamientos y emociones es clave para evitar malentendidos que deriven en roces o conflictos al interior de los equipos. 3. Aprender a decir que no. Para evitar tensiones o presiones emocionales extremas, es fundamental aprender a decir que no a las situaciones o tareas que nos sobrepasen fundamentándolo apropiadamente. 4. Aplicar técnicas de relajación y autocontrol. Herramientas especializadas de atención plena como Alve Moutin, por ejemplo, nos ayudarán a gestionar mejor las emociones intensas y la extrema presión laboral. 5. Buena actitud. Mantener una actitud positiva en todo momento nos brindará un mejor autocontrol y nos ayudará a generar un buen ambiente laboral. En Bataglia Consultores tenemos la experticia para ayudarte a implementar este y otros programas relacionados, apoyándote a mejorar el clima interno y la sensación de bienestar de tus colaboradores. Visítanos en nuestra página web www.bataglia.cl para que conozcas toda nuestra amplia gama de servicios en las áreas de selección y headhunting, coaching, capacitación y estudios y proyectos. Y síguenos también a través de Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn. Nos desafiamos a hacer tu mejor experiencia en consultoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!